Mario y Ribarren revelan quién es la chica que fue captada besándose con el chico reality. Mario y Ribarren había sido captado besándose con una joven en discoteca, meses después de romper con Bania Blue Dawn. Mario y Ribarren fue captado besando a una joven en discoteca. Luego de algunas horas, le difundía las imágenes. Se conoció quién es la misteriosa chica que acompañó al chico reality. Amor y Fuego reveló que se trata de una joven brasileña de nombre Lely. Quien se dedica a la gestión financiera, tendría su propia marca de ropa y le gustaría tocar flauta. Pese a la difusión de las imágenes, no está confirmado que Mario y la brasileña sean pareja. Lo único que se sabe es que ambos se siguen en Instagram. Recordemos que Mario y Ribarren terminó su relación con Bania Blue Dawn hace varios meses, en medio de especulaciones de violencia. Incluso la calavera coqueta de Ho, entre se analizaba de mandar a su expareja porque lo habría acusado de agresor. ¿Crees tú que Mario y Ribarren ya habrían encontrado el amor en la joven brasileña? ¿Y habrían olvidado por completo a Bania Blue Dawn? Déjame saber en los comentarios cuál es tu opinión. Y no olvides suscribirte para estar enterado de la actualidad peruana y las mejores noticias del momento.